Para dar cumplimiento a las medidas en este primer sábado, sin toque de queda, las autoridades adelantan estrictos controles en diferentes sectores de la ciudad para controlar que la comunidad esté cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en este día de pico y cédula. Para los números pares, que irán hasta las 6 de la tarde, donde se da inicio a las restricciones para que la comunidad no salga a las calles y se quede en casa. Efectivamente, se vienen realizando operativos de control en conjunto con la Policía Nacional, en el entendido que se cambió el pico y cédula, hay más presencia de comunidad en la calle, entonces se vienen realizando operativos para que aquellas personas que no tienen su pico y cédula permanezcan en sus hogares. Es de recordar que los que incumplan serán sancionados con multas económicas y legales. Permanezcan en sus hogares cumpliendo con la restricción y aquellas personas que desafortunadamente están incumpliendo esta norma, pues se les está aplicando ya sea el Código Policivo o el Código Nacional de Tránsito con la respectiva multa y la inmovilización del vehículo llegado al caso. Los controles por parte de la inspección de tránsito se continuarán realizando para dar cumplimiento a las medidas nacionales y locales y recordarle a la comunidad permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19.